¡Suscríbete al canal! Aquí en el cuarto del hotel Vicozumel, algo que deben de saber es que este hotel está dividido en dos, tiene dos propiedades dentro del mismo hotel que es el hotel Viyunique y el hotel Vicozumel. El hotel Viyunique es más nuevo y el hotel Vicozumel es más antiguo pero igual de moderno. La temática de los dos hoteles está muy parecida, de hecho tienes dos piscinas y al hospedarte en cualquiera de los dos hoteles puedes acceder a las instalaciones de ambos. Bueno aquí contamos con este pequeño estante para poner maletas, tenemos igual un closet, ganchos, una batita de baño. En esta parte tenemos caja de seguridad y pues más estantes para poner tus cosillas, ya ahí medio llené, una disculpita por eso. En la parte de acá tenemos un estante con conexiones, cafetera, una jarra y vasos y tazas. El hotel está tratando de no utilizar tantos plásticos entonces dejan estas jarritas donde tú llamas a recepción y te la vienen a rellenar de agua cuantas veces quieras. Y también contamos con un cajoncillo y otro pequeño closet por acá, bueno para guardar más cosillas por si traen muchas. La habitación está sencilla pero muy bonita. En el lado derecho encontramos el baño. En la parte de afuera tenemos el lavabo con un espejo bastante amplio y pues sí está grandecito como para dos personas, luego si vienen igual en pareja, con amigos, está muy bueno eso. Dentro tenemos el escusado y la regadera. Tenemos también una salita con dos sillas bastante monas, con una mesita y en la parte de afuera tenemos el balcón con una vista increíble al mar y también vistas a las instalaciones. Sobre todo a la piscina que es muy popular en Instagram debido a que dentro de la piscina tienen el nombre del hotel y en tomas de drones eso se ve increíble. Desafortunadamente el drone no lo pude volar porque tengo cerca el aeropuerto y no me despegó entonces pues ni modo, les voy a deber esas tomas. Pero se ve increíble el color del agua en Cozumel, me encanta porque es como muy azul y con el sol si les toca un día súper soleado se va a ver increíble. Algo que también me gustó muchísimo es que al hacer el check-in te activan la tarjeta, tú recoges tu plástico, te la activan, así ellos no tocan nada y todo está completamente desinfectado antes de que las vayas a tomar. También te dan una tablita con códigos QR del restaurante y de otros lugarcitos como información o reglas del hotel y ya tú lo escaneas, te lo puedes llevar a tu cuarto. Puedes ver todo el menú que es del room service y del restaurante que tiene el hotel. Esto también te lo pueden traer a tu habitación. Se puede hacer un cargo a la habitación y puedes pagar al final o puedes pagar en efectivo y con tarjeta de crédito, cual sea tu método. El hotel Vicozumel es bastante icónico en la isla, pero mi parte favorita es definitivamente su alberque y jacuzzi, donde podrás ver los mejores atardeceres de la isla. Disfrutando ya sea dentro de la piscina o nadando en el mar azul turquesa que caracteriza a Cozumel. Oigan el jacuzzi aquí es de agua caliente, está casi 37, 38 grados en un termómetro dentro de este jacuzzi. Está instagrameable como no tiene idea porque el jacuzzi es color rojo y contrasta con los colores del hotel que es blanco y acuamarino. Y esta parte del jacuzzi también tiene una entrada hacia el mar, donde puedes hacer snorkel. De hecho tenemos una piscina natural, tenemos el mar aquí enfrente. Pues nada, esto está delicioso para venir a echar la flojera y relajarte. No sé si los llegan a prender, yo digo que sí, pero pues voy a preguntar en recepción a ver. Justo al lado del jacuzzi encontramos estas escaleras que dan directo al mar donde te puedes lanzar a nadar. Esta parte está un poquito más profunda, así que asegúrense de pedir si no saben nadar chalecos salvavidas. Y también su snorkel y sus aletas porque pues el agua aquí es súper increíble. También podemos nadar en la parte de acá que tiene como una piscina natural, solo que me dijeron que tuviera mucho cuidado debido a que hay erizos de mar. Entonces yo voy a nadar un ratito aquí en lo profundo y mañana les enseño la otra parte de la piscina natural. Perdón los pelos de loco, pero pues vengo llegando. Miren y esta es la segunda entrada hacia el mar. Tenemos como una piscina natural donde puedes igual hacer snorkel. Aquí solo me dijeron que aquí con mucho cuidado ya que hay muchos erizos de mar, entonces sí hay que tomar sus precauciones. Oigan buenas noches, venimos a cenar a este restaurante que se llama Casa Misión Restaurante. Este no se encuentra en el centro centro de Cozumel, se encuentra un poquito alejadito, pero todavía se encuentra dentro de la población de Cozumel, dentro del centro de Cozumel simplemente no están las orillas. Este es un lugar muy popular y muy visitado y me lo recomendaron muchísimo. Este es uno de los únicos restaurantes en Cozumel donde vas a encontrar menús brailes y donde los meseros hablan el lenguaje de señas. También es un restaurante inclusivo tanto para género, orientación sexual, para personas con discapacidad y mucho más. Y algo súper padre que me llamó la atención es que el 15% de lo que consumas en el restaurante se va para apoyar a los deportistas con discapacidad. Eso está increíble, aparte de que la comida está deliciosa. También encontramos que en el restaurante todo tiene temática mexicana, desde los vasos, los platos, vemos talavera, vemos toda la decoración, vemos los increíbles jardines bastante amplios. Otro tema importante que también manejan es la sustentabilidad, ya que manejan unos popotes reutilizables que incluso el cliente se los puede llevar y pues lo puedes lavar. Aquí les pongo el material del que está hecho, ellos mismos lo hacen, pero no recuerdo el nombre, ahorita pregunto y se los pongo aquí. Y también hacen bastantes eventos para apoyar a la economía local. Por ejemplo, al entrar es como una tipo hacienda, vemos puestecitos donde invitan artesanos a vender su trabajo aquí. Y pues como llegan varios turistas pueden aprovechar tanto comer en el restaurante y tanto a ver las artesanías locales. Oigan, buenos días, ¿cómo están? Estamos comenzando tour aquí en Cozumel. Hoy vamos a explorar la isla en un jeep. Ya estamos aquí en el jeep y les voy a ir platicando más al respecto sobre este tour. Más adelante, ahorita vamos a empezar a pasar por todas las personas que contrataron los tours a diferentes hoteles porque te incluye que te vayan a buscar a tu opción de hospedaje. Te avisan la hora y ya tienes que estar listo para que pasen por ti y vamos haciendo una caravana con los diferentes jeeps. Tú los puedes ir manejando, pero en esta ocasión yo llevo a alguien que me va a apoyar manejando y también me va a ir dando toda la información sobre los lugares que vamos a visitar. El primer lugar que vamos a visitar es el pueblo del maíz y ya vamos para allá y les platico más. Más adelante, bienvenidos a Lengua Maya. Bienvenidos a Mayar Legos. Estamos por viajar a la época de los antiguos mayas. La época en la que Dios y Sabna gobernaban el cosmos. A time where the God y Sabna, the God of the Sun, rules the cosmos. El Shell, su esposa, pieza de la luna y la fertilidad, es la protectora de la abundancia de nuestras tierras. Aptic Shell, she's wild, the goddess of the moon and fertility, she protects our land abundant. En estos tiempos, los venerables heredaron a nuestros pueblos la sabiduría del cacao, la miel y el enequén. At those times, our major guy gave us the knowledge of cacao bean, enequén and honey. Y en Xibalba, nuestro destino, yace la primer semilla de maíz, que hará la vida a nuestra cultura. En Xibalba, the underworld, our destination, is the first seed of corn to create our Mayan corn. Mi nombre es Sasilka, her name is Sasilka, soy Inca de Kunalye, el diablo. Les te platico un poquito de lo que hay en el pueblo para que puedas ir eligiendo lo que quieres grabar, lo que quieres ver. Ahorita lo que vamos a ver es la danza del fuego nuevo. Es una danza de celebración, una danza donde honramos la fertilidad dedicada a la diosa Ixchel y dedicada al sol. Después de esto, en cada uno de nuestros talleres que vas a participar el día de hoy, vas a conocer procesos de elaboración de alimentos tradicionales mayas, como es la elaboración de un tamal de comal, y vamos a elaborar chocolate de metate. El día de hoy tenemos la fortuna de que tenemos frutos frescos de cacao. Por favor. Bueno, ya nos encontramos en este parque interactivo, donde prácticamente es para mostrar las... es para mostrar la cultura mexicana. Vamos a hacer talleres donde vamos a aprender a hacer tortilla, donde vamos a aprender a hacer salsa, tamales y muchísimo más. Es una experiencia, sobre todo para los extranjeros que no conocen tanto la cultura mexicana. E incluso para nosotros los mexicanos está súper padre el poder conectar con esta raíz que tenemos, que es la cultura mexicana. Está increíble todo esto. Ahorita estamos aquí en una danza, donde explican el porqué de la danza, el porqué de los dioses y muchísimo más. Y pues bueno, la verdad que es increíble, se meten en su papel. Pero está muy bueno. El tour lo están dando tanto en inglés como en español, debido a que yo vengo con un grupo de extranjeros. Pero esos gritos son de los performance. Pero bueno, está muy cool, está muy cool. El parque tiene como objetivo principal, la interacción con la cultura prehispánica. Pero eso no es todo, ya que podrás vivir, aunque sea por un día, de la misma manera que los antiguos mayas lo hacían. Este centro de entretenimiento que está abierto al público desde el 2016, fue diseñado por expertos de la cultura maya, que asesoraron para que la experiencia sea lo más apegado al modo de vida del pueblo prehispánico. Bueno, ahorita lo que vamos a hacer es degustar nuestro tamal. Nuestro tamal se cocinó acá en el comalito. Como viste, pues son ingredientes muy sencillos y se pueden hacer fácilmente en casa. Se combina únicamente con salsa de jitomate. Ok. Y puedes agregar habanero. ¿Gustos habanero? Claro que sí, cómo no. ¿Por qué no, verdad? Vamos a agarrarlo de acá, porque de acá está todavía un poquito caliente el plato. ¿Sale? A ver, tú me dices. Así con eso. Con eso, perfecto. Vamos a ver el tamal que cocinó acá. Vamos a ver si le damos like o no. Si le doy 10 o no. Adelante. Se come con la mano. Vato bueno, vato bueno. Vamos a ver. Fíjate la textura, cómo se puede comer perfectamente con la mano. ¿Qué tal? Está bueno. Vamos a ver si sí lo probamos de malla o lo reprobamos. 9.5. Ahí está, Kiki, 9.5 sacaste. Oye, espérale. Bueno, después del pueblo del Maíz. Recorrimos cierta parte de Cozumel, donde fuimos viendo playas, fuimos viendo muchos clubs de playas también. Y venimos a esta parada que es en Punta Sur, donde vamos a ver una ruina y vamos a ver un mirador de una laguna. Después nos vamos a ir para el faro y vamos a ver otras actividades más. Pero bueno, ahorita vamos hacia la laguna y vamos a ver qué tal todo por ahí. ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver! ¿Qué tal? Pues bienvenidos a la zona arqueológica del templo de la tumba del Caracol. Aquí, este edificio fue construido aquí por los mayas en el año 1300 a 1500 después de Cristo. ¿Por qué lo construyeron aquí? Bueno, Cozumel, la isla de Cozumel está ubicada en una zona donde estamos propensos al paso de huracanes cada año. Aquí, los mayas que vivían en este lugar, ellos sabían de esto, del paso de los huracanes cada día, cada año. Ahora, ¿qué era este edificio para los mayas? Para los mayas representaba el primer templo o predictor de malos tiempos. Ahora, ¿cómo funcionaba? Hace mucho tiempo aquí no había ningún arbusto, como pueden ver en este momento, atrás del edificio. Esta era una zona un poco alta. Cuando venía lo que es el viento, venía a través del este, venía de forma fuerte, impactaba al edificio. El sonido o el viento viajaba a través del edificio porque en el domo habían 16 conchas y una en el centro, eran 17 en total. Estaban incrustadas alrededor del domo. Cuando el viento pasaba, cuando el viento pasaba alrededor de la concha, hacía un sonido. Este sonido viajaba a través del edificio y salía a través de los cuatro puntos cardinales. Gracias al sonido que hacía o que emitía el edificio, los mayas sabían que venía un mal tiempo o no. Bueno, pues ahora sí llegamos a Punta Sur. Aquí vamos a encontrar El Faro, que es uno de los puntos más populares dentro de Cozumel. Vamos a poder acceder a él y subir a la cima. La verdad que sí lo recomiendo. Son ciento treinta y tantos escalones, entonces sí está un poco pesado. Si tienes problemas de movilidad, honestamente no te lo recomiendo porque sí está un poco difícil, sobre todo al llegar. Ya que de plano te tienes que agachar y gatear para poder salir a admirar la vida. ¡Listo, llegamos! Aquí hay que pasar en cundurillas, porque tienes todo el parásis, pero es padrísimo. ¡Listo, llegamos! También dentro del tour tenemos incluido un tequila tasting o pues una cata de tequila básicamente donde te van a vender los tequilas mexicanos de algunas marcas mexicanas que vas a poder encontrar aquí te dan a probar pues varios shots de tequila nosotros nos tomamos aproximadamente tres shots de tequila y dos como mixers que era como una piña colada y uno de almendra entonces eso viene incluido en el tour si tú quieres hacerlo lo haces si no te puedes ir a explorar tenemos aproximadamente media hora para explorar todo que va a ser la playa el mirador y el tequila tasting y también tenemos esta pequeña pues ruinita por aquí muy básica pero pues que si andan por aquí vénganse a verla el mar está muy bonito estamos en un área protegida obviamente esto significa que no van a poder volar drone y no van a poder fumar dentro de las instalaciones hay que respetar siempre las reglas y cubrebocas obligatorio en todo momento y por último en el tour nos llevaron al club de playa anemona de mar este se encuentra dentro del parque ecológico punta sur aquí te dan una comida incluida y bebidas la playa de este lugar es fantástica y también cuenta con camastros regaderas y te dan la opción de poder practicar snorkel que viene incluido o también puedes disfrutar el club y la playa si estar y tú en el capo chasfeo o de las casas y que éste creo en un ancho y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y pues bueno, el lugar está hermoso. Estoy sorprendido de verdad con el color del agua. Está súper transparente.